Buenos días a todas y a todos. Lo primero que procede hoy es felicitarnos por el acuerdo progresista que ayer publicaron Unidas Podemos y el Partido Socialista Obrero Español. Pensamos que era la única solución. Es posible que llegue un poco tarde, que se pudiera haber hecho antes, pero en cualquier caso hoy solo cabe felicitarnos y desear que se culmine el trabajo y que podamos avanzar hacia un país un poquito más justo, un poquito más democrático, más verde, más feminista. Saben que con nosotros pueden contar y saben que además desde los ayuntamientos, desde los municipios necesitamos cambios importantes en la legislación que impidan que se ahogue económicamente a los ayuntamientos y por lo tanto que podamos mejorar los servicios públicos. Nos jugábamos muchos, tenemos muchas esperanzas en lo que pase de aquí al futuro y solo cabe remar para llegar a buen puerto. Aterrizando en el terreno municipal, mañana tenemos pleno, como sabéis, si se celebra. Hay dos modificaciones presupuestarias importantes que nos gustaría explicar. Una de ellas es aquella que está destinada a rehabilitar los colegios. Para nosotros es muy importante que esto se lleve a cabo. Nuestros niños y nuestras niñas en los centros educativos se merecen las mejores instalaciones y, bueno, en Leganés llevan bastante tiempo en unas condiciones bastante mejorables y entendemos que esto sirve para mejorar varias cosas. Primero, la calidad en la que se ofrece la enseñanza en los centros educativos en Leganés. También para mejorar el rendimiento energético, para bajar el consumo energético. En cualquier caso, nosotros votaremos a favor de esta, porque no puede ser de otra manera, porque estamos comprometidos con la educación pública. Votaremos en contra, como ya hemos anunciado en otras ocasiones y como hemos hecho anteriormente, en aquella que va destinada a facilitar los 500.000 euros para que se rehabilite la Iglesia del Salvador. Esta no la voy a explicar mucho, porque desde el respeto que caracteriza a Más Madrid le ganemos hacia las creencias de cada uno, pensamos que debería haber sido la Iglesia, a través de las subvenciones para conservación del patrimonio, quien rehabilitara la Iglesia del Salvador. También anunciaros que ayer presentamos, como supongo que habréis visto, los programas de… varios programas de inserción laboral. Hace poco estuvimos en la presentación del de acompañamiento con las compañeras de servicios sociales. Es la línea en la que deseamos trabajar. Por un lado, personas con especiales dificultades de empleo encuentran un trabajo, aunque sea por un año o por unos meses. Pensamos que vienen muy bien para recuperar hábitos laborales, vienen muy bien para incorporar a determinados colectivos al mercado de trabajo. Y, por otro lado, la gente de Legané, las personas de nuestro pueblo, pues también ven que repercute estos nuevos programas en mejora de la calidad de los servicios, en algunos casos, en otros en servicios que no se ofrecían hasta ahora y que estas personas han facilitado, como es el, por ejemplo, el de acompañamiento. Por lo tanto, vincular empleo, justicia social y también mejora de los servicios, pues desde nuestro punto de vista es un objetivo en el que estamos avanzando y con el que estamos comprometidos. Pues hablando de justicia social y de compromiso con los servicios públicos, hemos presentado una moción que nos ha hecho llegar la marea de residencias que, como sabéis, están muy activas y muy activos, que son familiares y residentes de las residencias de la Comunidad de Madrid, que es una moción que nos han pedido que presentemos todos los grupos políticos para que fuese una moción institucional, pero no ha podido ser. Todavía, a día de hoy, hay grupos políticos que no están comprometidos con nuestros servicios públicos y con algo mucho más importante, con nuestras personas mayores, estas personas que han hecho nuestra comunidad, que han levantado nuestros municipios y, sobre todo, que nos han permitido tener unas condiciones unas condiciones de vida dignas. Bien, pues, como decía, todavía hay grupos políticos que, además, tienen representación en la Comunidad de Madrid que no han firmado esta moción. Nosotras, aún así, la hemos presentado y queremos que se debata en el pleno de mañana. Es primordial que desde la Comunidad de Madrid comiencen a darse pasos para elaborar una nueva ley de residencias. No podemos tener todavía una ley de principios de los años 2000 donde no se tenía en cuenta toda la problemática y, sobre todo, y muy importante, que se restrinja el acceso a empresas que lo único que quieren es el beneficio económico, como está pasando en la residencia Parque de los Frailes aquí en Neganés. Necesitamos que la Comunidad de Madrid de una vez por todas se ponga en marcha para poder realizar las reformas pertinentes, que pongan en marcha las sanciones a todas las residencias que no cumplen con los mínimos estandarizados. Y algo también muy importante, que nos den acceso a los ayuntamientos que tenemos capacidad para poder hacer las inspecciones necesarias para ver si se cumplen o no las condiciones en estas residencias. También, como decía Fran, ya que vamos a tener un nuevo gobierno en la nación, queremos que se tomen medidas, que la dependencia tenga dinero y esto solamente se consigue con voluntad política. Y estamos reclamando algo que los partidos que en este momento han firmado un pacto de coalición para gobernar nuestro país, llevaban en sus programas y necesitamos que se tomen medidas urgentemente. Por otro lado, también llevamos como acuerdo al Pleno en esta moción que el día 23 que todos los partidos vayan a la manifestación que tendrá lugar desde Cibeles a Sol el 23 de noviembre a las 6 de la tarde. Y aprovecho este altavoz para decirlo, que es muy necesario que todas y todos nos comprometamos por nuestras personas mayores, pero sobre todo por nuestros servicios públicos. Y esto solamente pasa porque sigamos movilizadas en la calle y apoyando a los familiares y a las residentes de las residencias de la Comunidad de Madrid, que no nos olvidemos que son servicios públicos. Y por otro lado, también aprovechando que os tenemos aquí y por dar explicaciones de lo que venimos haciendo y creo que es muy importante que se señale que desde la semana pasada que tuvimos una reunión con la Dirección General de Educación Secundaria, Formación Especial, Formación Profesional y Enseñanzas Especiales, es que tiene así una reta y la de muchos nombres, estuvimos hablando sobre la situación de la Escuela Conservatorio Manuel Rodríguez Sales. En esta reunión pudimos comprobar cómo desde el 2013 que este ayuntamiento tiene una autorización para que el conservatorio funcione, es decir, hace dos legislaturas no tenían constancia de cuál era la situación en la que se encontraba el conservatorio. ¿Cuál es la situación en la que se encuentra el conservatorio? Bueno, pues que tenemos una intervención municipal donde nos dicen que no podemos asumir competencias que no están definidas en ningún papel. Es decir, que el ayuntamiento ni la comunidad han definido cuál es el marco donde se va a desarrollar este conservatorio. ¿Y cuál es el problema en el que nos encontramos a día de hoy? Bueno, pues que la falta de profesorado para la agilización, para poder contratar de una manera efectiva, porque no nos olvidemos, es personal municipal, a pesar de que otros quieran dar la solución de privatizar, nosotras seguimos apostando porque tiene que ser personal municipal y queremos que esta situación se regularice. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué no se había hecho desde el 2013? Hablar con la Comunidad de Madrid para poder regularizar esta situación. La valoración de esta reunión es que fue muy positiva porque pusimos encima de la mesa la problemática, no tenían constancia de qué era lo que estaba sucediendo y estudiarán cuáles son las posibles soluciones para poder dar viabilidad al conservatorio. Esto es muy importante, porque de seguir como está en la actualidad, el conservatorio no tiene viabilidad en nuestro municipio y lo que estamos haciendo es dar los pasos necesarios para garantizar la viabilidad. Y sobre todo, y muy importante, también hemos estado reunidas con las madres y con los padres y alumnado de la Escuela de Música, nos hemos disculpado, llevamos dos meses de clases de inicio de curso y todavía no hemos conseguido solucionar los problemas de contratación del profesorado. Esto son problemas de gestión y son problemas burocráticos, así se lo hemos hecho saber, no es de nuestro agrado. Hemos explicado por activa y por pasiva qué es lo que está sucediendo y a pesar del malestar que hay, creemos que con esta línea de diálogo directamente y bilateral, por un lado con padres, madres y alumnado y por otro lado la Comunidad de Madrid, esta es la vía, porque hasta entonces lo único que se había conseguido era un muro y yo creo que estamos dando pasos suficientes para poder cambiar esta situación, pero sobre todo con una honestidad y transparencia. Y creo que este es el camino y vamos a seguir con él hasta las últimas consecuencias. ¿Preguntas? Sí, el presidente de la intervención fue el pleno si se celebra. Esta es una situación que creo que no ha habido ninguna en esta legislatura que se haya desarrollado por completo y con normalidad. ¿Estáis vosotros de acuerdo con la posición del alcalde en el último pleno de trasladarlo a la segunda planta, a pesar de que cuatro grupos principales, si no me equivoco, se negaban a ello? La verdad es que es una situación incómoda para nosotros, todo el mundo lo sabe y así lo hemos manifestado allá donde hemos podido. Las organizaciones sindicales y los colectivos tienen todo el derecho del mundo a expresar sus movilizaciones de la manera en la que ellos entiendan y se sientan más cómodos. Por otro lado, también es cierto que los plenos municipales se tienen que celebrar porque, bueno, si no, no podríamos sacar cuestiones adelante, como por ejemplo la rehabilitación de los colegios, que es uno de los puntos que llevamos en este orden del día. La decisión de tomar, de hacer los plenos a puerta cerrada corresponde al presidente, que es el alcalde, y es verdad que de alguna manera hay que solucionar el conflicto. Yo no creo que sea la mejor de las maneras posibles, celebrar plenos grabados, pero sin posibilidad de acceder, de que acceda el público, y lo que deseamos es que este pleno se pueda celebrar con absoluta normalidad. Te voy a hacer una puntualización. Sí que ha habido un pleno que se ha celebrado con normalidad y con acuerdo de todos los grupos políticos, donde pactamos los salarios de todos y cada uno de los concejales y concejalas que tienen representación en este pleno. Otra cosa que quiero decir en este tema, ¿qué os parece que se traten mociones de grupos que no están presentes? Porque es una de las cosas que más están criticando. La pregunta es otra. La pregunta es, ¿qué os parece a vosotros los periodistas que haya partidos que no tengan a bien acudir a los plenos? Que es su única responsabilidad. Evidentemente hay un orden del día. Yo creo que deberían haber decaído directamente. Se nombraron y ya está. Pero en cualquier caso, el resultado es el mismo. Hay un pleno municipal donde partidos que entre nosotros y vosotros lleváis aquí varias legislaturas jamás han hecho esto. Se ha siempre les ha parecido bien celebrar plenos de aquella manera. Y bueno, se han caracterizado muy poco por la transparencia. Ahora han decidido no acudir. Bueno, pues no sé. Yo creo que en cualquier caso habría que reformar el RON para que el que no acude a trabajar no cobre. Ya lo vimos en la legislatura anterior el dinero que derrochamos porque hay concejales que no vienen a trabajar a pesar de cobrar, otros que cobran dos salarios y no pasa absolutamente nada. El dinero público debería tratarse con más rigurosidad. Y sobre todo algo muy importante. El pleno es el órgano de representación y de debate donde nos han facultado los ciudadanos y ciudadanas que tenemos que estar y donde tenemos que debatir todas las cuestiones que suceden en Leganés. Y hay una cosa muy perversa y es que la parte de control al gobierno no se hace. Y es la parte política yo creo más importante las mociones también porque son declaraciones de intenciones y donde hay debate político. Pero sobre todo la parte de control al gobierno donde se controla toda la gestión que nosotras y nosotros hacemos es la parte más importante y es la parte que se está coartando para que bueno, pues no se realice. Y yo creo que animo a que se celebren los plenos y animo además a que todos y todas asuman sus responsabilidades. Yo también quiero dar explicaciones de cuál es la gestión que estamos haciendo. Fran también y el equipo de gobierno en conjunto. Lo que no podemos hacer es que con esta irregularidad consigamos que haya una percepción de que la ciudad está paralizada. Y no es así. La ciudad y en este caso el equipo de gobierno está realizando muchísimo trabajo desde que empezamos esta legislatura a mediados de junio. Por lo tanto, yo creo que nos debemos a la ciudadanía y nos debemos también dar explicaciones de qué es lo que está sucediendo. Como decía Fran, las movilizaciones están en su completo derecho los distintos colectivos. Faltaría más, pero también hay una responsabilidad por parte de los grupos políticos. Y nosotras en la legislatura pasada asumíamos y reivindicábamos la necesidad de debatir, de debatir punto por punto esto. Cuáles son los puntos que están en los órdenes del día y los más importantes para la ciudad. Recuerdo que hay un pleno en concreto que se suspende con un informe de la policía local en el que afirma que un asesor del Partido Popular es quien estaba instigando a determinadas personas para que reventaran el pleno. Os informo que esas personas son interventores del Partido Popular, han sido interventores del Partido Popular, que sí que tienen vivienda, que además hay información periodística en la que afirma Recuenco que le daba la vivienda, en la época en la que Recuenco pensaba que el patrimonio público era suyo y podía hacer con él y deshacer, y que es algo muy feo, ¿verdad? Que el Partido Popular instigue a determinadas personas sin absolutamente ningún recurso y con una situación personal más que delicada, es impresentable que el Partido Popular esté utilizando esto para violentar la legalidad democrática. No se nos olvide que las decisiones se tienen que tomar en los plenos y no en otro sitio, que el Partido Popular lo que está provocando es que no se celebren los plenos. ¿Por qué? Porque quiere conseguir la foto de que la policía desaloje a los colectivos y eso no va a pasar. Nosotros nos negaremos rotundamente a esto. Un Partido Popular a la deriva, el señor Recuenco se ha quedado solo, no queda nadie de la anterior legislatura que le apoye y lo único que puede hacer ahora es desestabilizar. Nosotros, como ya he dicho en otros medios, estamos muy tranquilos con la oposición que tenemos y toda la oposición que vamos a encontrar en esta legislatura son cuestiones como estas del Partido Popular, pues nosotros seguiremos avanzando en una senda de justicia social y de progreso, desde luego muy alejada de las malas prácticas del Partido Popular. Has mencionado a colectivos que protestaban, precisamente uno de ellos era la persona sin hogar, que con menor intervención de agentes externos han protestado durante una vez. ¿Cómo está la situación de lo que ellos reclaman del local para poder preguntar y también esto? Pronto tendremos una respuesta, pero además va a ser una respuesta integral, no solamente una respuesta de estancia limitada y nosotros apostamos porque hace falta una intervención específica con estas personas y sobre todo y más importante, nos hemos visto abocadas por una cuestión que no viene al caso, a tomar otro tipo de determinaciones y pronto tendréis una respuesta con esto. Y no sé si queréis hacer, bueno habéis hecho una valoración inicial del acuerdo de gobierno, pero ¿cómo valoraréis los resultados de la candidatura que vosotros formáis parte con concreto y que apoyáis a demás países? Los resultados en general y en Leganes si queréis concretar. Bueno, pues han sido unos resultados modestos, han sido unos resultados en los que se han visto representadas casi 600.000 personas y yo creo que esto es señalable, o 700.000, espérate. 600.000. 600.000. Como decía, son unos resultados modestos, pero sobre todo son unos resultados que se han puesto al servicio del desbloqueo y se han puesto al servicio de un gobierno progresista que permita que nuestro país no se vea abocado a unas terceras elecciones y sobre todo, y algo que me parece muy importante. Esta situación se podía haber evitado y podíamos haber evitado ir a estas elecciones donde la extrema derecha está sobre representada y está sobre inflada con unos resultados que, bajo mi punto de vista, nos deben alertar sobre cuál es la composición política que tenemos en este momento. Y creo profundamente que el gobierno progresista que nazca de este acuerdo de gobierno con los diferentes pactos a distintas bandas debe tener en cuenta algo muy importante, que debemos apostar por las políticas sociales, que debemos apostar por la igualdad, que debemos apostar por un cambio de modelo de país. Algo muy importante, donde la injusticia, donde la desigualdad no tenga cabida para que precisamente la extrema derecha no siga avanzando en sectores de población que, de otra manera y de otro descontento político, no habrían apostado por esta fuerza política. Y creo que es muy importante también tener en cuenta esto. Nuestros resultados, a pesar de ser modestos, somos una fuerza política modesta, también que nos hemos presentado porque dos partidos políticos habían sido irresponsables con los medios con los que teníamos. La campaña ha sido modesta y, bueno, pues el resultado es el que hubiéramos esperado, hubiéramos querido, pues un resultado mucho mejor. Aún así, yo creo que se ha dado el do de pecho en una campaña ejemplar sin recursos económicos y solamente levantada a pulso por los voluntarios y voluntarias que, en este caso, conformaban las candidaturas. Y creo que esto es importante señalarlo. No estamos en el contexto ni de abril ni de las municipales. Estábamos en otro contexto y, bueno, pues el resultado es el que es. Yo también me voy a ceñir también un poco a lo que ya habíamos dicho anteriormente y a lo que dijo Íñigo el domingo, porque es plenamente cierto. También nos toca un espacio de reflexión y, sobre todo, de apostar y de arrimar el hombro para que el Gobierno que salga apueste por la política social. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.